Tras que en pasados días el doctor Nils Cason presentara su renuncia al cargo de director del Servicio Departamental de Salud, es que días después, el Sindicato de los Trabajadores ha argumentado que hasta el momento se desconoce que autoridad venga a suplir este cargo. Entre tanto, han mencionado que no permitirán intromisión política y por otro lado, exigen que se dé celeridad al tema administrativo que se encuentra paralizado. A la anterior semana sí, efectivamente, se estaban manejando nombres, efectivamente había nombres, pero hasta el momento ahorita estamos a Céfalos, no hay ningún director, no hay directora, solo estamos con la jefa de recursos humanos y administración. Pero sí estamos a la espera todavía de la respuesta del voto resolutivo que hemos sacado. Hubo un perjuicio total, fin de año, un cambio total, las firmas nos están perjudicando, los compañeros, los trabajadores en salud, los profesionales, estaban haciendo su escalafón al mérito del segundo nivel. Entonces, eso está perjudicando. Y no solo eso, por ejemplo, el tema de firmas, estaba hablando recientemente también del tema en administración, va a perjudicar mucho el proceso y no sabemos cómo hacer ahora el tema de las firmas. La verdad está preocupante. No hay salidas, ya no hay por el tema de que las firmas lo han paralizado, estamos sin director y eso perjudica.